Caso Uribe, Monsalve, imputados a Asche y Sánchez Cañón. La Fiscalía imputó los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal como coautores a Samuel Arturo Sánchez Cañón y Enrique Pardo Asche por haber, presuntamente, manipulado a Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para favorecerlo y cambiar su versión sobre dos masacres en las que estaría involucrado el exmandatario y su hermano. El fiscal de crimen organizado Daniel Hernández, imputó hoy, ante el juzgado 35 penal de Bogotá, a Enrique Pardo Asche y Samuel Sánchez Cañón como coautores en los delitos de fraude procesal y soborno a actuación penal dentro del caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos para favorecerlo a él y a su hermano Santiago Uribe. El fiscal Hernández empezó su imputación por Samuel Hernández Cañón a quien señaló de haber cometido actos en contra de la verdad con el fin de favorecer al expresidente Álvaro Uribe, con el cambio de testimonio sobre dos masacres en las que el exmandatario habría participado. Pero fue contra el señor Enrique Pardo Asche sobre quien extendió su imputación. Hernández asegura que mientras él, Asche, era compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso que lleva a cabo la fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe, lo manipuló e indujo para cambiar la versión entregada a la Corte Suprema de Justicia en el 2012. El fiscal contra el crimen organizado aseguró que Asche el 21 de febrero de 2018 empezó a ejecutar un plan para que Juan Guillermo Monsalve recibiera al abogado Diego Cadena en la cárcel Picota donde se encontraba recluido, ya que en una primera ocasión lo había rechazado. El argumento que habría usado Asche según el fiscal es que quien enviaba a Cadena era el expresidente Uribe y que no necesitaba nada más que eso. Además lo señaló de haber ayudado y participado en los ofrecimientos que se le hicieron a Juan Guillermo Monsalve por parte de Cadena, para que se retractara de su testimonio presentado en la Corte en 2012 sobre dos masacres en las que estaría involucrado Uribe y su hermano Santiago. Hernández apuntó que Asche presionó a Monsalve diciendo que Uribe era Dios y que él debía aliarse con estas personas, que Iván Cepeda, senador, no le podía ofrecer nada. Asegura Hernández que además, le ayudó a reactar la carta retractando su testimonio. El fiscal Hernández asegura que con esto lo que se quería era inducir al error a la Corte. Ni Hernández cañón ni Asche aceptaron cargos.